Y aquí empezamos. Hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Algún comentario adicional? Todos me van siguiendo. Espero que sí, realmente me estén escuchando, o sea, estén tomando bien la clase conmigo. Pero díganme si todo bien hasta ahorita. Bien, bien. Pero primero nada más recordar que estamos viendo. Estamos viendo obligaciones a largo plazo. En este caso, esta empresa emitió un bono de 5 millones al 8% con cupones semestrales. Siempre que venga la tasa 8%, acuérdense que es nominal, es anual. Si los cupones son semestrales, mi tasa tiene que convertirse. Dice que este bono tiene un vencimiento de 10 años y la tasa de mercado es del 10% compuesta semianual. Entonces, así nada más para ver. Me dice, ¿qué tipo de emisión es? ¿Es una emisión o es un bono a la par, a descuento o con prima? Mi tasa de cupones del 8% y mi tasa de mercado es del 10%. ¿Ustedes qué pusieron? ¿Cuál es la respuesta ahí? A descuento. Con descuento. Perfecto. Es a descuento. Entonces, la primera pregunta, la respuesta es a descuento. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es mayor a la tasa cupón. Segunda pregunta, calcula el precio de emisión. Y aquí me voy a ir a mi archivo en Excel. Aquí está. Y con este vamos a... Díganme si ya están viendo el Excel. Ahí está. Sí, adelante, Tomás. Maestra, este... Sí subió como... Es que ayer no vi la opción para subir la tarea. No, es lo que les estaba diciendo. No lo puse. Ahorita se los voy a subir terminando la clase porque vamos, ustedes van a responder este punto número 3 y 4 con lo que ahorita veamos. Sí. Ok, maestra, gracias. Sí, de nada. Entonces, fíjense muy bien. Nada más, esto ustedes ya lo hicieron. Nada más quiero revisar con ustedes que tengamos los mismos datos. Si se dan cuenta, en esta primera parte, pues son todos los datos del bono. Son datos dados. Aquí no hay nada más que hacer. Estoy convirtiendo aquí la tasa cupón semestral de un 8 a un 4. Son 10 años. Entonces, son 20 semestres. Una tasa de interés del 10 es un 5%. Y la tasa... Y el cupón, pues acuérdense que siempre es... El monto nominal o el face value del bono por esa tasa cupón. Entonces, aquí está. La primera o la segunda pregunta me pedía el valor presente o el valor nominal del bono. Y para esto, pues hacemos esta tablita de amortización. No sé si todos llegamos a este dato de aquí, que es la primera parte. Es el valor presente. 4 millones 376. Sí, maestra. Perfecto. Entonces, ¿qué hice aquí? Los... La tasa de interés es del 5%. La tasa, el payment. En este caso, los cupones son de 200 mil. Hay 20 periodos. La fecha o el valor futuro a vencimiento es de 5 millones. Todo esto, todo esto, valor absoluto. Y me dan los 4 millones 376. Ok. Entonces, esta es la respuesta de la segunda pregunta que decía el precio de emisión. Siempre que me pregunten en el examen o en cualquier problema, ¿cuál es el precio? En pocas palabras, es traer a valor presente todos los flujos de los cupones. Ok. Entonces, hasta aquí. Vean la tabla. Esto, como quiera, se los voy a compartir. Pero vean que llegamos en comprobación. Llegamos en el pago cupón 20 o en el año 10. Yo llego a los 5 millones. Todos tenemos los mismos saldos de aquí. Los totales. ¿Y este 5 millones? Sí, maestra. Ok. Perfecto. Hasta ahí. Ahora dice. Fíjense muy bien. Calcula en la pregunta 3. Y esto es lo que quiero que ahorita contestemos juntos. Calcula el valor en libros del bono al 1 de enero del 2013. Valor en libros del bono al 1 de enero del 2003. ¿Qué significa ese valor en libro al bono del bono al 1 de enero? Significa el valor de la tablita. Aquí está. Ahora, ¿por qué elegí el semestre o el cupón 4? Porque fíjense que está 31 de diciembre de 2012. Está más pegado al 1 de enero del 2013, por así decirlo. Entonces, la respuesta de la pregunta 3, el valor en libros tal cual, es lo que voy a tener en mi tabla de amortización al costo del bono a esa fecha. ¿Sale? 1 de enero de amortización al 1 de enero de 2013. Si me hubieran dicho 31 de diciembre del 2012, es esto mismo. Ok. Entonces, esta es la respuesta de la pregunta 3. Y este monto lo voy a utilizar para resolver lo siguiente. Todos llegamos a estos 4 millones, ¿verdad? Sí. 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 Perfecto. 4 millones 4. Sí. Dime, dime. Yo no entendí por qué dijo que seleccionó eso. Ah, porque aquí la fecha me dice, calcule el valor en libros. Cuando diga valor en libros, tabla de amortización. Ese es el tip. Del bono al 1 de enero del 2013. Bueno, son semestrales los cupones. Estamos de acuerdo. Entonces, la fecha más cercana al 1 de enero del 2013, pues es un día antes, 31 de diciembre del 2012. No puedo agarrar 30 de junio de 2013, porque aquí ya es un semestre adicional. No puedo agarrar 30 de junio del 2012, porque es un semestre antes. Entonces, el cupón o el monto que se parece o que se acerca más al 1 de enero del 2013, es el cupón número 4. ¿Hasta aquí bien? Ok, gracias. Excelente. Yo tengo una duda. En la 2, ¿qué se pone? O sea, a la 3 se llega a eso, pero en la 2, en la de precio por emisión. Precio por emisión vendría siendo el valor presente del bono, este de aquí. Esta es respuesta 2. Aquí está. Gracias, Miss. Respuesta 2. Esta es respuesta 3. Aquí se los voy a poner. Respuesta 3. Respuesta 1, pues ya dijimos que es un bono con descuento, ¿verdad? Entonces, ahí no hay más que hacer. Ahora dice, pregunta 4. Mismo problema de la tarea y ahorita lo vamos a subir. Asume que la empresa retire el bono al 1 de enero del 2013, cuando la tasa de mercado es del 12%. 12% aquí ya cambia mi tasa de mercado. Registra el retiro anticipado del bono. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? O ¿qué se hace? Este tipo de cancelación anticipada se le conoce como también, se le conoce también como un bono call o callable bond. Lo voy a llamar, es decir, voy a pagar anticipadamente todos los flujos que yo le prometí a todos mis inversionistas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos bien, chicos? Estoy cancelando anticipadamente, o si me dice llamando anticipadamente o pagando anticipadamente, estoy hablando de un callable bond o de un bono llamable. Entonces, para contestarlo aquí puse algunos pasos que ahorita vamos a ver. Como primer paso necesito el face value o el valor del bono de la obligación total. En este caso, ¿cuánto es, chicos? Díganme. ¿Los 5 millones? Correcto. Hasta aquí vamos bien. La tasa cupón, ¿hay algún cambio en la tasa cupón? Realmente no hay, es del 8%. Y vean aquí, ya está a un 4%. Si me van siguiendo, díganme si voy muy rápido o no. Estoy nada más poniendo esta primera parte que son los datos del problema, ¿sale? Aquí voy. Entonces, necesito face value, que es el valor total de la obligación. Necesito ahora la nueva tasa de interés. Aquí sí hubo un cambio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es la nueva tasa de interés? En este caso, dice que es del 12%. Ok, aquí lo voy a poner, 12%. Entonces, ahora es un 6%. Al primero de enero, siguiente dato que voy a... Sí, perdón, dime. ¿Dónde salió el 12%? 12% es un dato dado del problema que te dice en la pregunta 4. Asume que la empresa retire el bono el primero de enero cuando la tasa de mercado es del 12%. Aquí está. Ok, ya vi, perdón. Ahí está. No, no, no pasa nada. Entonces, es un dato que ahora me dice el emisor del bono va a pagar anticipadamente todos estos flujos y a esa fecha la tasa de interés del mercado en lugar de ser del 10%, ahora es del 12%. Ok, entonces, el siguiente dato que me está pidiendo este problema que necesito es el valor al primero de enero del 2011. De la tabla, valor sin llamado. Es decir, cuánto vale o cuál es mi costo, mejor dicho, el 2013, de la tablita, primero de enero del 2013. Ok, este es el valor de la tabla, valor sin llamado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos lo van copiando? ¿Sí me van siguiendo? Sí, maestra. A mí se me traba tantito. ¿Ese valor cuál era? El del... Ese valor es el de la tabla, el valor sin llamado. El de la respuesta 3, ¿no? El de la respuesta 3, que son 4.458. Mis, ¿crees que le puedes subir tantito a la otra tabla para que vea, le pueda tomar foto para ver si me hace la igual? Por favor. Por favor. Claro. Voy a hacerlo así, no sé si... Sí, listo. Yo le he tomado foto a esa parte. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, paso número 1, necesito otra vez valor del bono. Cupón, este no cambia. Tasa de interés, aquí cambió, es un dato dado del problema. Necesito el valor del bono sin llamado al 1 de enero del 2013. ¿Por qué al 1 de enero del 2013? Porque en esa fecha el emisor piensa pagar anticipadamente. Entonces, yo necesito el status quo como si no hubiera llamado, ¿ok? Como si no hubiera pago anticipado, que es el valor de la tablita, los 4.458.000. Y ahora, déjenme acepto aquí a alguien, ahora necesito el precio al vencimiento. Voy a calcular ahora el nuevo valor presente de ese bono. Déjenme ver, espérenme, espérenme. Aquí está. Ok, va. Entonces, ¿qué datos ahora tengo? Voy a pagar anticipadamente, es decir, todos los flujos. ¿Qué quiere decir este llamado? Que todos los flujos de aquí para acá, o sea, todos los cupones que están, o que yo le iba a pagar a mi inversionista de aquí para acá, los voy a pagar anticipadamente. ¿Estamos de acuerdo? Los de aquí arriba ya los pagué, pero de aquí hasta abajo lo voy a pagar anticipadamente a esta fecha, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito calcular el nuevo valor presente de todos estos flujos a esta fecha. Vamos a ver qué datos necesitamos, aquí estoy, para el nuevo valor presente. Primero, ¿cuántos periodos en este caso? Voy a hacer la fórmula, si pongo en mi Excel present value o valor presente, bueno, lo voy a poner aquí nada más, valor presente, present value. Necesito primero la tasa. ¿Cuál es la nueva tasa? La del 6, ¿no? Porque es semestral. 12% o 12% entre 2, que es igual al 6%. El siguiente dato me pide el payment, ¿no? Siguen siendo los 200,000. En otras palabras, vienen siendo, aquí lo voy a poner todo, ¿sale? Nada más estoy siendo a lo mejor repetitiva, pero creo que así va a quedar claro. Son los 5 millones por mi tasa cupón, 8% entre 2, como si fuera mi 4%. ¿Qué otro dato me pide el present value? Es la tasa de interés, el payment, el número de periodos. ¿Cuántos periodos yo me voy a ir o voy a reconocer? De aquí a acá, ¿cuántos periodos son, chicos? ¿17 o no se cuenta ese de primero de enero? Pero, no, sí, sí se cuenta, son 17, 17 periodos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos 17? Ok, 17 porque todavía ahí es donde voy a hacer el llamado. Y se cuenta porque de todos modos voy a seguir pagando eso, ¿no? Ay, se me desapareció. ¿O ustedes sí ven la fórmula? No se desapareció. Yo borro. Control Z. Control Z, control Z, control Z, control Z. No, es que como no le dio enter, nunca se puso. Ok, present value. Bueno, lo hago rapidísimo. Entonces es 12% entre 2 y luego son los 5 millones, 1, 2, 3, por, es el 8% entre 2. ¿Qué más me pide? La tasa de interés, 12% entre 2. Ok, aquí ya apareció. ¿Qué otra cosa necesito? El face value. ¿Estamos de acuerdo? ¿El valor futuro? ¿De cuánto es en este caso? Por favor, pero la tasa ya la puso, ¿no? Ah, sí, ya la puse, ¿verdad? Ah, sí, ya la puse. Perdón. Ok. Valor futuro, entonces, son los 5 millones. ¿Estamos de acuerdo? Con los 5 millones, aquí es 0 o nada y es todo lo que tengo que poner. Calculen ustedes con la fórmula del present value para ver cuánto les da. Mientras yo reviso algo, 12%, 17 periodos, 5 millones por 4% y 5 millones. Ok, entonces vamos, si está bien esto, vamos a hacerlo. Voy a poner aquí de una vez negativo, present value. Mi tasa es del 6%. Los cupones, voy a hacerlo aquí, 5 millones por mi 4%. No, maestra, ahí va el número de periodos. Ay, gracias. Número de periodos, 17 periodos. El payment, ahora sí, 5 millones por mi 4%. Gracias. Y luego, valor futuro, pues esos 5 millones. Lo voy a dejar así, tal cual. Díganme si llegamos a lo mismo. Sí, maestra. Perfecto, aquí está. Entonces, ¿qué quiere decir este número? Este precio al vencimiento o el call, que también se llama, quiere decir que anticipadamente yo voy a pagar todos los cupones que prometí 17 periodos después de esa fecha, los voy a pagar anticipadamente porque voy a llamar el bono, es decir, lo voy a retirar del mercado. Lo llamo, lo pago anticipadamente. Ok. Entonces, fíjense que tengo el monto original sin llamado de la tablita que sale de aquí, como si nada hubiera pasado, este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo ya el nuevo valor presente de, pues, todos los flujos a esa fecha en donde yo voy a llamar ese bono. Voy a pagar anticipadamente todo eso. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo por pasos. Primer paso. Me pide... ¿Mande? Los 17 periodos, ¿de dónde salieron? O sea... Sí, los 17 periodos, como yo voy a traer a valor presente todo esto que voy a pagar a esa fecha, conté de aquí a acá. Ah, ok. Son 17 periodos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mis gracias. Ok. Y fíjense, no sé ustedes qué piensan. Esto se puede cambiar, pero ya pasó el 31 de diciembre. ¿Están de acuerdo que esta fecha es primero de enero? En teoría yo ya pagué este, ¿verdad? ¿Qué opinan? Sí. Entonces, pues, no serían 17. Serían 16 periodos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, pues, sí. La verdad, sí. O sea, acuérdense que esto es de lógica. Voy a cambiar aquí. Son 16 periodos. 3 millones 989. Aquí está. ¿Por qué otra vez 16 periodos? Porque este, en teoría, por la fecha, el 31 de diciembre, pues, en teoría ya lo pagué. Estoy hablando del 1 de enero y tomo en cuenta todos estos hasta acá. 16 periodos. Aquí está en count. Ok. Mil. Mil. Sí. Una pregunta bien rápida. En la tabla de arriba acabo de ver algo que me dio diferente. En el, hasta el final. En el último repite dos veces junio. Y nomás cambia de año. ¿Por qué se repite junio? Ah, está mal. Ah, ok, ok. Diría 31 de diciembre del 2020, ¿no? Sí. 31. Ok. Gracias, mis penas. No, no, no. Digo, a mí se me puede pasar. Sí, hasta acá. Perfecto. Maestra, ¿me escuchaste? Sí. Una duda nomás. ¿De dónde está viendo ese ejercicio? Es que llegó un poquito tarde. Ah, este ejercicio es la tarea que dejamos. Ah, ok. Es la tarea que ustedes avanzaron y que hicieron hasta aquí, esta tabla de amortización. Con razón, ahí he visto muchas cosas. Ok. Bueno. Entonces, paso número uno, necesito el call price. Ya lo calculé, es este de aquí. Todos hasta aquí vamos bien. Estoy copiando nada más los datos para hacerlo por paso. Paso número dos, la fecha o el precio del bono sin llamado. El costo normalito, como si no hubiera llamado absolutamente nada, que son los 4 millones 4.58. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense muy bien, aquí viene la primera diferencia que voy a tener o la primera operación que voy a hacer. Voy a sacar la diferencia entre la tabla sin llamado, la diferencia entre la tabla, mejor dicho, entre el paso 2 y el paso 1, no el paso 3. Entonces, fíjense muy bien, voy a restar este menos este, 468. ¿Cómo sé que es una ganancia? Aquí lo puedo ver. Cuando yo llamo el bono, el valor presente de todos esos pagos anticipados de mis cupones, esto es lo que voy a pagar anticipadamente. ¿Ok? Esto lo estoy comparando como con el monto del bono o el valor del bono a esa fecha sin llamado, si yo no hubiera hecho nada y si hubiera pagado semestre con semestre los cupones. Entonces, fíjense bien, es como si yo dijera en esta resta, voy a pagar ahorita, porque lo voy a llamar, lo voy a sacar del mercado, 3 millones 900 contra 4 millones 458. ¿Es una ganancia para mí o es una pérdida? ¿Estoy pagando más o estoy pagando menos? Menos. ¿Estoy pagando menos? Entonces, ¿es una ganancia para mí o es una pérdida? Ganancia, ¿no? Es una ganancia. Voy a ponerle aquí, ganancia. ¿Por qué es una ganancia? Porque yo anticipadamente voy a pagar 3 millones 989 con este cambio de tasa. Esto es lo que yo estoy pagando de todos esos cupones que yo prometí, los pago ahorita, te pago todo ahorita, versus el costo del bono de mi tablita como si no hubiese pasado absolutamente nada. Entonces, es una ganancia que tiene el emisor por estar retirando anticipadamente el bono, ¿sale? Vamos a ver el siguiente paso. El siguiente paso es para determinar el descuento, la prima en el bono, ¿sale? Entonces, aquí me pide dos diferencias o la siguiente operación. La fecha de la tabla sin llamado, sin llamado que es este de aquí, ¿estamos de acuerdo? Descuento menos el face value del bono, menos los 5 millones. Acuérdense que para sacar descuento o prima siempre es el valor presente versus el valor nominal, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien, me sale negativo. Aquí, díganme ustedes y también viendo las tasas, ¿es un descuento o es una prima? Descuento, ¿no? Correcto, entonces es un descuento. Si en la operación sale con signo negativo, es igual a descuento. Si sale con prima, si sale positivo, lo voy a poner, es igual a tener una prima. Hasta aquí vamos bien. Entonces, tengo una ganancia de este llamado anticipado y tengo pues el descuento que esto, sin hacer la diferencia o sin meterme o sin confundirme con los signos, pues yo sé que con el solo hecho de tener una tasa cupón menor que la tasa de interés, pues es un descuento, ¿ok? Entonces, vamos a hacer los asientos contables de la cancelación del bono. ¿Se acuerdan cómo era la emisión? ¿Cómo quedaba el primer registro de emisión? Vamos a hacerlo paso a paso. El registro 1 de emisión inicial, desde el punto de vista del emisor. ¿Se acuerdan cómo se registra? Sí, era efectivo, descuento sobre bonos y bonos largo plazo. Descuento sobre bonos y bonos largo plazo. Entonces, aquí bono siempre va a ser face value, valor nominal. Acuérdense, aquí las palabras como tip que estoy usando es face value, valor nominal, bono al vencimiento. Todas estas palabras hacen referencia a la obligación total, ¿ok? Efectivo, ¿cuánto es lo que recibo? Aquí siempre va a ser el valor presente del bono. ¿Cuál es el valor presente del bono? Aquí está, el original, ¿sale? Entonces, aquí voy a poner como nota, siempre en efectivo recibo el valor presente del bono. Y la diferencia, pues ahí sí, es el descuento. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí, maestro. ¿Puedo decir otra vez cómo sacó en el 500 del paso 4? Paso 4. Paso 4, sí. Resté los 4 millones, mejor, sí, la fecha sin llamado, 4 millones 458 menos los 5 millones. Acuérdense que siempre para determinar la primo descuento siempre va a ser el face value menos el valor presente. En este caso, pues serían estos dos datos. ¿Y los descuentos del registro de la misión, los 623 mil de Donald's Cup? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, maestro. Entonces aquí se los voy a referenciar. Esto sale de la tabla, columna, incremento en balance o diferencia entre el valor nominal del bono y el valor presente del bono. ¿Sale? Cualquiera de las dos. Así es como sería el registro de misión. No me voy a meter ya a los registros de mes con mes de los cupones y todo ese show. Eso ya se lo saben de memoria. Vamos a ver el nuevo registro que es del llamado del bono. ¿Sale? Entonces voy a poner registro al primero de enero del 2013 que es el call. Voy a poner aquí, call. Ok. ¿Cómo cancelo el bono? ¿Cómo cancelo un bono, chicos? ¿Qué tengo que hacer? Cargándolo. Ok, perfecto. Cargo a bonos. ¿Por cuánto? Cinco millones, ¿no? Cinco millones. Cancelo exactamente lo mismo. Y luego, ¿qué más hago? ¿Cuánto es lo que recibo en efectivo? Unos cuatro millones setecientos. Efectivo. Efectivo. En este caso, viene siendo el valor presente de ese llamado. ¿Cuál es el valor presente del llamado? Del vencimiento al call. Los tres novecientos, ¿no? Tres novecientos. Aquí está. Perfecto. Entonces, acuérdense. Efectivo siempre va a ser mi valor presente del llamado, de la fecha inicial, etcétera. Entonces, efectivo siempre va a ser el valor presente. Que estoy hablando del primero de enero. Entonces, por eso son esos tres millones novecientos y pico. Ahora, ¿qué más? Tengo dos partidas que voy a registrar. Acuérdense. Paso dos y paso tres. La ganancia. Para registrar una ganancia, chicos, ¿cuál es la naturaleza? ¿Se carga o se abona para reconocer una ganancia? Se abonó. Claro, claro. Ganancia en, en, vamos a ponerle en, pago anticipado. Ganancia en, pago anticipado. Ganancia en, pago anticipado. Ganancia en, pago anticipado. ¿Y de cuánto es la ganancia? Cuatro sesenta y ocho setecientos. Correcto. Muy bien. Entonces, aquí la ganancia. También se le conoce esta cuenta como ganancia en call. Cualquiera de las dos. Y luego, ¿qué más? ¿Qué, qué me toca todavía? ¿Qué me toca cancelar en este caso? El descuento, ¿no? Correcto. Descuento en bonos por pagar. ¿De cuánto? Mis quinientos cuarenta y uno. Correcto. Nada más vamos a checar. Cinco millones. Cinco millones. Perfecto. ¿Sale? Entonces, estas son las dos nuevas cuentas que voy a estar utilizando cuando voy a hacer un pago anticipado. Y todo viene, a mí me gusta hacerlo por pasos. No sé ustedes, a lo mejor ustedes ya con la práctica lo van a hacer más rápido. Pero a mí me gusta poner otra vez, bueno, ¿cuál es el valor de la tabla sin hacer nada? ¿Costo amortizable de la tabla? Aquí está. A esa fecha del bono en que se va a llamar. ¿Cuál es el precio al vencimiento con las nuevas condiciones de mercado? ¿O el vencimiento al call? Aquí está el nuevo valor presente. Este nuevo valor presente es el pago anticipado como si yo estuviera retirando de nuevo todos estos cupones que yo prometí, que no he pagado, le estoy diciendo al inversionista, ¿sabes qué? Te los pago ya, al primero de enero. Ahorita te voy a pagar todo. ¿Por qué sucede esto en la vida real? Pues bueno, porque a lo mejor la empresa tiene más flujo, está aprovechando en el contrato que hay ese covenante y que puede hacer esa cancelación o ese llamado, etcétera. Aparte, la tasa subió y por eso le está dando una ganancia en ese llamado, ¿no? Entonces, si fuera diferente, pues a lo mejor tendríamos una pérdida. Entonces, calculo el call, calculo la fecha o mejor dicho, voy a mi tabla de la fecha sin llamado, comparo paso 2 y paso 1. Si sale positivo es una ganancia, si sale negativo es una pérdida y luego el paso 4 es determinar esa prima o ese descuento, ¿ok? Entonces, voy a comparar el face value, los 5 millones, versus el valor del bono sin llamar, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Sí quedó claro este asiento? Sí, maestra. Todo esto de aquí, ok. Ahora, fíjense, sí. O sea, yo entendí mucho, o sea, esto que estamos haciendo es si la empresa decide pagarle antes al inversor o si el inversor decide retirar su inversión antes. Entonces, desde el punto de vista del emisor, ¿te acuerdas que en este problema dicen, bueno, vas a pagarle, vas a emitir un bono a 20, a 10 años, con cupones semestrales, chala, la, 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 bla, 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 bla? Ok, perfecto. Quiere decir que tú vas a tener, tú construiste esta tablita de amortizaciones porque la empresa que emite el bono se está comprometiendo semestre con semestre a pagar estos cupones al inversionista o a los inversionistas, ¿sale? Entonces, hasta aquí todo súper bien, es exactamente lo mismo y me estoy financiando con el dinero que ahorita el inversionista me dio. Yo en banco siempre voy a tener esto, ¿no? Al inicio del bono. Pero resulta que esta empresa que emitió el bono me dice, ¿sabes qué? Público inversionista me llegó mucho dinero, puedo pagarles anticipadamente todos estos pagos que yo les prometí en el futuro semestre con semestre. Tengo la capacidad económica de ahorita pagártelo ya al primero de enero. Entonces, por eso hacemos el nuevo cálculo, el valor presente de ese bono para saber cuánto es lo que anticipadamente el inversionista está pagando, ¿ok? Ese llamado del bono. Llamado significa estoy pagando anticipadamente todos esos cupones que yo te prometí y los traigo a valor presente. No sé si quedó más o menos claro. Ok, sí, más o menos, gracias. Ok, de nada. ¿Por qué sucede esto de nuevo? Porque a lo mejor hay una apertura en el contrato que permite el derecho al emisor de llamar el bono, de hacer el call en cualquier momento, etcétera. Pues bueno, ahí se puede hacer. Entonces, estos son los cuatro pasos. Vamos a hacer otro problema para que esto quede bien, bien, bien reforzado. Y vámonos. Maestra. Sí. Yo no entiendo cómo esto no es contraproducente para el emisor. O sea, si estás pidiendo dinero prestado y estás pagando intereses a lo largo del tiempo para usar ese dinero, ¿por qué devolver ese dinero y pagar todos los intereses de los que eran como seis años que no se utilizaron? ¿Seis años que no se utilizaron? O sea, ahorita lo que tenemos es que estamos pagando los intereses de 2013 a 2020. Del 2013 al 2020, sí, correcto. O sea, todo eso lo estamos pagando, pero no estamos... O sea, ¿por qué el emisor quisiera devolver ese dinero y todavía pagar los intereses? Ah, bueno, porque en este caso puede suceder que esta... Tú emites bonos porque necesitas dinero para financiarte. ¿Para qué vas a financiarte? Proyectos estratégicos, vas a crecer, vas a vender más, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, la opción de que tiene por la mayoría de las veces en donde el emisor decide llamar o pagar anticipadamente, muchas veces es porque como ya recibió aquí los 4 millones 376, a lo mejor, no sé, estoy inventando, pero puede suceder y se ven las empresas cuando hay estos llamados. Puede ser que este dinero que ya tuvo la empresa lo utilizó para un proyecto estratégico, que ya esté generando flujos. En este caso, fíjense, las condiciones de mercado hicieron que yo tuviera una ganancia, porque en lugar de pagar 4 millones 458, como estaba el valor en ese entonces, pues estuviera pagando anticipadamente. Así lo puedo comparar, 3 millones 989, porque la tasa subió. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, pues a lo mejor se ve raro, sí, porque entiendo el punto, ¿por qué si necesitaba estos 5 millones del bono? Porque en el año 4, perdón, en el semestre 4, año 2, pues ya me paga anticipadamente, se ve raro, ¿no? Pero puede ser que la empresa ya haya tenido flujos, le haya ido mejor, etcétera, bla, 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 y lo permite el contrato. Por lo general, en la vida real, es muy raro que yo tenga bonos llama o que el emisor llame ese bono, sobre todo en épocas o en periodos muy cercanos a la fecha de emisión. Por lo general, puede recompensar a los inversionistas o puede llamarlo, por lo general, dos años antes del vencimiento, un año antes, etcétera. Pero bueno, esto queda como parte teórica. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Pero sí, se ve súper raro que lo haga en el año 2. Ok, bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Se los voy a pasar. Ustedes ya tienen la presentación, ¿verdad, chicos? ¿Tienen la presentación? Sí. De los bonos. Ok, bueno, vamos a hacer, ok, vamos a hacer este, este no, vamos a hacer este problema. Ahí voy. Problema y con esto ya terminamos este tema. Ahora sí. Dice, me siguen aquí en el Excel, ¿verdad? Ok. ¿Todo sí? Sí. Dice, primero de enero del 2011, Masterware Industries quiere llamar o prepaga anticipadamente sus bonos de 700,000. Primer dato, ya me está dando aquí el valor nominal del bono. Aquí está, face value, valor nominal, dato dado. Una tasa cupón al 12%. Aquí está, otro dato, 12%. Aquí está, y dice que la tasa de mercado es del 14%, otro dato dado, tasa de interés del mercado, aquí está. Y dice, el monto a esa fecha del bono, fíjense muy bien, aquí no me da tablas de amortización, no me pide hacer nada, pero ya me dice, el monto a esa fecha del bono es de 676,288, o sea, el llamado al primero de enero del 2011 es de 676, ¿ok? Este 676 es como si tuviera en mi tablita, imagínense con los datos correspondientes, como si tuviera estos datos de aquí a esa fecha. ¿Estamos de acuerdo? Es la tabla valor sin llamado, ¿ok? Eso es lo que tengo. Y luego dice, el prospecto de inversión especifica un precio al vencimiento o call price de 685. Entonces aquí ya me está dando el nuevo precio al vencimiento o el valor del bono call, ¿ok? En otras palabras, ¿ok? Es como si yo hubiera calculado el nuevo valor presente de ese bono, el pago anticipado. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer el paso número uno. ¿Cuál es el call price aquí? Es el de abajo, el precio al vencimiento. 685, correcto. Fecha de tabla sin llamado, o sea, normalito, sin llamado. No, 676. Correcto, 676. Diferencia sin llamado, está menos con llamado. Ok, fíjense muy bien, da negativo. En el otro lo hice al revés, ¿verdad? Sin llamado y con llamado, ¿o no? Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a pagar 685, es el prepago o pago anticipado de 685. De lo que algo, de lo que vale ese bono, 676, ¿ok? Fíjense que la diferencia en este caso es negativa. Entonces, aquí tengo una ganancia o una pérdida. Pérdida. Ok, entonces, aquí está pérdida. ¿Por qué es una pérdida? Porque yo estoy pagando un poquito más caro el valor del bono a esa misma fecha. El valor del call es más alto que su valor o su costo de amortización, ¿ok? 685 versus 676 está el número negativo, ¿ok? Y luego, paso número cuatro. Voy a calcular el descuento o la prima, que acuérdense, esto es la fecha de tabla sin llamado menos el face. Vale, aquí está. ¿Es un descuento o una prima? Descuento. Perfecto, si sale negativo es descuento. Aquí está. ¿Dudas es aquí? Sí, puedo volver a repetir lo de descuento prima con los secos de los 23, por favor. Sí, es la fecha de la tabla sin llamado, o sea, del paso 2 menos el face value del bono. Es paso 2 menos el face value o el valor total del bono. Gracias, Miss. Sí, de nada. Ok, entonces aquí está. Voy a hacer primero el registro contable inicial y ahorita hago la cancelación. Voy a hacer el registro inicial de este bono. ¿Cómo se registra? Tengo efectivo y tengo el bono. ¿Cuál es el valor del bono? Los 700,000. 700, perfecto. ¿Cuál es el, puedo calcular o me dan datos para calcular el valor presente de ese bono? Sí, es el de valor sin llamado. Valor sin llamado. Sí, porque es el primero de enero, ¿verdad? O bueno, realmente no tengo, no tengo la fecha inicial del bono, entonces no lo podría determinar. ¿Están de acuerdo o sí? Sí, o sea, no, no se puede determinar. Según yo, no. No, porque en registro inicial, siempre, siempre, este, este efectivo en registro inicial viene siendo este dato aquí en saldo en balance de mi tablita. En este caso, pues sí, una disculpa, no se puede determinar. Pero bueno, nada más dejo aquí los asientos. El bono siempre es el valor nominal, efectivo, valor presente de la tabla, de la tabla original, o sea, el primer dato, por así decirlo. Y luego la diferencia, en este caso aquí nada más viendo, mi tasa cupón es del 12 y la tasa de interés es del 14. ¿Tengo un descuento o una prima? Descuento. Descuento. Y el descuento va abonado. ¿Estamos de acuerdo? Sobre, bueno, descuento sobre, bueno, ok. De X cantidad, la diferencia de este y este, ok. Bueno, ¿qué más? Ahora sí, vamos a hacer el... Pero no ha cargado el descuento. Ah, no sé, díganme ustedes, ¿va cargado el descuento? Sí, sí va cargado el descuento. Sí, gracias. Aquí está, va cargado el descuento, sí. Gracias, ok. Ok, ahora, el registro del bono llamable o el COL. Muy bien. ¿Cómo cancelo el bono? Cargo el bono, ¿de cuánto? Original, 700. 700. Correcto. ¿Cuánto es lo que recibo de efectivo? ¿Cuánto es lo que recibo de efectivo? 685,000. 685,000. Perfecto. Es lo que voy a llamar, voy a... El pago anticipado, es el nuevo valor presente, ok. ¿Pero por qué dijo recibo, maestra? Pues se paga, ¿no? Sí, dije recibo. No, es el pago anticipado, pago anticipado. Lo que yo pago, lo que el emisor está pagando, sí. Sí, sí, una disculpa, no es recibo, no. Pago anticipado lo que yo estoy pagando 685, que es el nuevo valor presente, el valor del COL. Ok. ¿Y luego qué más? Tengo una pérdida. ¿La pérdida se carga o se abona? Se carga. ¿Seguros todos? Se abona, ¿no? Sí, ¿cómo va la pérdida? Se carga. Se carga la pérdida o gasto, cargo, ganancia, ingreso, abono, ok. Pérdida en bono llamable. ¿De cuánto es la pérdida, esta pérdida? De 8,712. 8,712. Y aquí está, este registro va acá. Y ahora el descuento. ¿El descuento en dónde va? ¿Cómo cancelo ese descuento? Vean, aquí está cargado. Sería bono. Ah, bono, muy bien. Descuento sobre bono. ¿De cuánto? 23. Ah, bueno, pero aquí lo voy a hacer. Valor absoluto, ¿sale? Valor absoluto, valor absoluto. ¿Sí nos da? 708. 708. ¿Dudas? ¿De este registro? ¿Dudas, dudas? Yo, maestra, cuando se hace el llamado del bono, el descuento debe de dar exactamente lo que quedaba de descuento por cancelar, digamos, ¿no? Ándale, sí. Aquí no tengo la tablita, pero vamos a comprobarlo. Lo podemos comprobar aquí, ¿verdad? Estos 541 del primer problema de la tablita que tengo, 541, en teoría, deben de ser... Pues deben de ser... Es esto, ¿no? Ah, no. Esto de acá. Aquí está. ¿Cómo lo pongo? Esto, todo esto de aquí, azul, es, son los 541 que tengo aquí, 541. Correcto. Entonces, vamos a ponerle aquí... Sí, adelante, Salvador. Entonces... Maestra, en el problema no pudimos sacar este, el valor presente del principio porque no nos da el vencimiento. ¿O por qué no se pudo obtener el problema que acabó? En este original, porque fíjate que nada más me dice que el primero de enero quiere llamar, o sea, ya no me da cuándo hizo la emisión, no me dice cuántos años, no me da nada más. Sí, porque en realidad solo faltaría eso, ¿no? ¿Cuántos años y si se podría calcular? Sí, exactamente, exactamente. Sí. Bueno, nada más, esto sí se me hace importante. Este descuento por pagar viene siendo el total de mi columna incremento en balance. Voy a poner aquí total. columna incremento en balance del periodo 5 al 20, ¿sí, no? El 5 al 20 del semestre. Ok, listo. Ok, dudas, preguntas, comentarios. ¿Todos me siguieron en este registro, sobre todo este? ¿Sí quedó claro? Sí, yo tenía una duda, pero era en el precio al vencimiento. O sea, es que sí entendí la fórmula, pero no entendí por qué se hace así. Ah, porque este precio al vencimiento es como, ¿qué no entendiste? ¿Este monto o el asiento, perdón? ¿O qué forma? El monto. ¿Este 685? Sí. Bueno, aquí, este 685 es un dato dado que te está dando el problema y te dice que cuando llama o prepaga, va a prepagar los 685. Aquí ya no vas a calcular nada como en el otro. En el de arriba. Ajá, como en el de arriba. Aquí ya te está diciendo que tú vas a pagar anticipadamente 685. Entonces, por eso, aquí está 685. Aquí no hice ningún cálculo. En el otro problema, aquí sí, porque en el otro problema de la tarea decía que se va a llamar al primero de enero del 2013, pero que la tasa del mercado cambiaba a un 12%. Exactamente, así es. Pero entonces, al final, tenemos que poner nuevamente el monto, ¿no? O sea, los 5 millones. Para el valor presente, sí. Ok, va. O sea, te refieres a este, a este monto de aquí para calcularlo, siempre sobre los 5 millones el FACEBAL. Sí. Ah, ya, lo que iba a preguntar era el 16. O sea, no era con 4 meses. Ah, ¿el número de periodos? Sí. Ah, en el de la tarea, ¿verdad? En esta tablita. Bueno, en este caso, fíjense muy, yo tenía 17, pero aquí viendo el último pago de cupón. O sea, a esa fecha, yo llamo el bono el primero de enero del 2013. Primero de enero del 2013. Significa que el cupón que yo tenía que pagar del 31 de diciembre del 2012, un día antes. O sea, del... Ya se pagó. Ya se pagó. Entonces, pues, este ya no lo tomo en cuenta. Nada más tomo en cuenta los periodos que voy a anticipar, que voy a prepagar. Ajá, son 16. Ya, perfecto. Ok. Sí, esa era mi duda. Es que está entre el 16 o el 17. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, de nada, es por la fecha. Más preguntas de este problema, chicos. ¿Preguntas? De nuevo, no, pero no me acuerdo bien del pasado, el de tarea. Este. Y, pues, algo medio del principio, pero me quedé a otro lado ahí. A ver. Paso cuatro. Paso cuatro. El precio de crecimiento que creo que le ha salido 3 millones 900 mil. Sí. Ese... No sé, ¿cómo es? El 16. Ajá. La nueva tasa del 6 por ciento, son 16 periodos, el cupón de 200 mil o 5 millones por el 4 por ciento y el valor futuro de 5 millones. Ok, no sé. Ok, gracias. Como quiera esto, ahorita se los paso. ¿Más preguntas de esto, chicos? Pero no eran 17 periodos, lo que yo no entendí. Ah, aquí va. Otra vez los periodos. Va. Dice el problema que yo voy a retirar el bono al primero de enero del 2013. Estamos de acuerdo. A esa fecha, yo ya lo retiro. Ya no voy a pagar más, voy a prepagar todo lo demás. Entonces, fíjense muy bien. Yo no tengo aquí en estas fechas de los cupones primero de enero del 2003. Yo estoy asumiendo que ya pagué 30 de junio de 2011. Esto ya lo pagué. 31 de diciembre de 2011, ya lo pagué. 30 de junio del 2012, ya lo pagué. 31 de diciembre del 2012, ya lo pagué. Y el siguiente día, después del 31 de diciembre del 2012, es primero de enero. Primero de enero del 2013, y ahí hago el llamado. ¿Qué quiere decir? Que yo ya pagué estos cupones. Pagué 4. Ok. ¿Cuántos periodos me quedan de aquí a que termine todo esto? Del prepago anticipado, 16. Ah, ok. Entendí. Del periodo 5 al periodo 20, pues ahí dice 16 pagos en count. ¿Sale? De mis. Sí, de nada. Porque el 31 de diciembre, pues bueno, ya se pagó. ¿Más preguntas, dudas? ¿Listos? Ok. Bueno, entonces. Mis, ¿cree que lo pueda activar hasta las 12, por favor? Porque lo tenía mal y lo tengo que volver a hacer. ¿De la tarea? ¿Esto? ¿De aquí? Sí, 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 sí. O sea, de que subirlo en la tarde, porque como tengo en clases. Está bien, no pasa nada. Sí, se los pongo más rápido. Gracias. Ok. Bueno, entonces. Con esto terminamos bonos a la hora de paso. Fíjense muy bien. Ustedes quiero que revisen. Y esto se los voy a dejar de tarea. Les voy a dejar. No vamos a entregar ya nada. Pero quiero que ustedes revisen de la presentación que ya les pasé. Quiero que revisen el tema de bonos convertibles en acciones. ¿Sí están viendo mi presentación? No. Ahí va. No, mi, estoy viendo lo que sale. Ya, una disculpa. Aquí está. Quiero que ustedes con calma de aquí nos vamos a ver hasta el martes, ¿verdad? Quiero que revisen esta lógica de los bonos convertibles. Los bonos convertibles son híbridos. ¿Por qué? Porque los bonos convertibles es sobre todo cuando yo le quiero dar a mi inversionista la posibilidad de que en lugar de que yo le pague ese bono como si él me estuviera prestando, lo hago dueño o lo pago con acciones. ¿Ok? Es un bono convertible a acciones. Es un instrumento híbrido que las empresas lo hacen, sobre todo cuando son empresas, por ejemplo, quieren vender el bono a un precio más alto porque la promesa es, en lugar de ser nada más mi acreedor que me estás prestando dinero, te voy a convertir en accionista. Entonces, también es un medio en fusiones y adquisiciones. Entonces, también se da mucho cuando hay startups en esas rondas de inversión y se emiten este tipo de financiamientos. Pues, bueno, esa conversión permite al accionista tener parte de, o sea, ser accionista de la empresa. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes revisen de la página o del slide 54 este problema porque hay dos formas o hay dos métodos de cálculo de los bonos convertibles. Hay bonos convertibles a valor en libros, que esto es lo que quiero que revisen. Aquí lo vamos a ver. Y el método de valor de mercado. ¿Sale? Entonces, quiero que revisen de la slide número, bueno, el tema empieza en la 54, pero van a revisar el ejemplo a la 59, de la 54 a la 59. Quiero que estudien los dos problemitas y el lunes voy a tener la clase con el otro grupo. Bueno, yo sé que es Puente, pero voy a grabar este tema. Se los voy a pasar para que también se suscriban ahí a mi canal de YouTube, aprovechando el comercial. Voy a explicar este tema el lunes, lo veo con ustedes súper bien el martes y voy a dar también, voy a subir en YouTube el tema de arrendamientos, que no me va a alcanzar verlo con el otro grupo, pero voy a grabar la sesión. ¿Sale? Entonces, para que ustedes se quedan de tarea, no me tienen que entregar nada, revisar de la 54 a la 59 la conversión. Y el siguiente tema que vamos a ver es arrendamientos ya el martes con ustedes. ¿Sale? Nada más quiero que ustedes lean bien este ejercicio, vean los registros y como quiera lo voy a explicar y voy a subir un video ahí corto de eso. ¿Quién levantó la mano? Diego, adelante Diego, perdón. Mi, es que yo tengo una duda, o sea, de la tarea. Sí. ¿Puedo entregarla, sí, o tengo que hacer los 20 asientos de mi software inversor? No, no, no hagas los 20 mil asientos, nada más contesta las preguntas que hicimos aquí. Ah, ok, sí, ya lo hice. Gracias, mis. Ah, bueno, ya, es todo, sí. No, no hay asientos. Ok. ¿Jaime? Mis, ¿dónde está esa presentación? O sea, en Canvas, pero está en Módulos, ¿o dónde? Sí, en Módulos. Ok. No, no, era todo, nada más no sabía en qué parte. Gracias. Ah, bueno, pero sí, sí está en Módulos. Ustedes confírmenme, pero ya deben de tener esa presentación. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Estamos, ah, perdón, Tomás, dime, no te vi. Dime, dime. Ah, este, yo no más que el último tema que vamos a ver entonces es arrendamiento, maestra. No, no, no. O sea, ustedes estudian solitos la parte de bonos convertibles. Voy a hacer un video, lo volvemos a repasar. Cierro con ustedes bonos convertibles el martes que nos veamos. Empezamos arrendamientos y nos quedan dos temas más. Impuestos diferidos y el tema de acciones y dividendos que es capital. Para estar presentando nuestro examen final en la semana cinco, el viernes, de todo lo que vimos. Ok, maestra, gracias. ¿El examen final va a ser teórico o práctico? Este, yo creo que sí voy a poner unas preguntitas por ahí. Pero de opción múltiple, o sea, me voy a concentrar más en los problemas de los asientos y todo esto que estemos viendo. ¿Y vamos a poder usar los Excel? ¿O sea, el Excel como guía? No. Ay, no. Sí, no. No, no, no. Pero no se preocupen. A lo mejor les doy, por ejemplo, una tabla ya llena del bono, por ejemplo, los diez. No sé, no lo he hecho. Pero les pido datos. Hazme el registro de la emisión. Hazme el registro de tres pagos de cupones. Hazme el registro de la cancelación anticipada, etcétera. ¿Sale? Entonces, no, no es, es nada más para que ustedes tengan la agilidad de la lógica contable en pasivo y capital. Pero todo lo que hemos estado bien. De todos modos, voy a hacer una sesión el jueves para ustedes para hacer un repaso y les voy a dar problemas guía. ¿Sale? Siempre hago lo mismo y creo que eso nos, nos puede funcionar, nos puede ayudar a todos. Sí, maestra, gracias. Maestra. Sí, Carlos, dime. En su canal de YouTube vienen estos temas, también igual para poder repasar de ahí. Es lo que voy a hacer este fin de semana en algún momento que me dé la vida. Voy a subir bonos convertibles, arrendamientos, nada más. Porque son los dos temas que no voy a ver con el otro grupo. Con ustedes sí lo veo a detalle, pero con ellos dos no. Y voy a subir esos temas, sí. Ok, gracias. Como quiera yo se los mando, ¿sale? Maestra. Sí, dígame. La presidencia nos va a subir el video de la clase. ¿El qué? El video nos lo va a subir. Sí.